Uno de los colegios profesionales más importantes de la región es el Colegio de Contadores, que cuenta con casi 4.000 colegiados, la mayoría certificados. Sobre los logros del actual Consejo Directivo, los planes y objetivos que se tienen proyectados para el presente año, nos habla el tesorero del actual Consejo Directivo del Colegio de Contadores. También nos habla sobre los contadores certificados. Efectivamente, nosotros en el año 2018 hemos proyectado para hacer un análisis sobre todo el trabajo desarrollado tanto en el gobierno regional como también en el gobierno municipal. Y precisamente la siguiente semana tenemos la primera reunión de este año 2019, donde ya cada director va a presentar sus propuestas y también su análisis respecto al trabajo desarrollado no solamente por las instituciones que he mencionado, sino hay otros sectores, como por ejemplo en el sector de educación, la fiscalía, el poder judicial y otros sectores, como es la Junta de los Colegios Profesionales, que también es parte integrante del decano del Colegio de Contadores. El último año, Colegios Profesionales muy prestigiosos como el de abogados y el del Colegio de Ingenieros han pasado muy graves crisis. ¿En el Colegio de Contadores todo está tranquilo, felizmente? Bueno, sí, hay una coordinación conjuntamente con los colegios mayormente que son de la ciudad de Juliaca. A través de la directiva hemos sido bastante transparentes en dar la información respecto a las acciones que venimos realizando. Ha sido un año que prácticamente ha pasado muy fugazmente y nos falta mucho todavía por realizar por el colegio. Una de nuestras acciones como Consejo Directivo 2018-2019 es la remodelación de nuestro local institucional, del primero al quinto piso. Si usted, yo les invito para que puedan ver, esa es una de las primeras acciones. Entonces, en este año pretendemos realizar el avance de nuestro local, que es en Chochocho, en el distrito de Chucuito, para por lo menos dejar algo para el colegio. Pero en la parte administrativa y conjuntamente con los colegas que están afiliados, se están realizando buenos trabajos. Este año, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es el objetivo central que se han propuesto? Bueno, como reitero, la siguiente semana va a ser la primera reunión. Ahí vamos a presentar cada director nuestro plan de trabajo para poder desarrollar y también dejar en buenas manos a la directiva que nos va a suceder el año 2020-2021. Pero prioritariamente lo que queremos es la identificación de aquellos colegas que están alejados por motivos de repente que vienen laburando fuera de la ciudad de Puno, en otras regiones. Nuestro principal objetivo es, como le digo, recuperar a todos aquellos colegas que están en calidad de inhábiles. Al momento, ¿cuántos afiliados, asociados o colegiados tiene el Colegio de Contadores Públicos de Puno? Estamos ya abordeando los 3.750 colegas que, por ejemplo, en el mes de diciembre, es último mes del año, se han colegiado 51 colegas nuevos. Y tenemos un promedio de 350 aproximadamente por año. Y este año pensamos ya rebasar los 4.000 colegas que están afiliados, de los cuales siempre queremos pretender llegar a un 60% que estén todos totalmente hábiles. Una última pregunta. Antes solo se hablaba del contador público colegiado y se conocía la sigla CPC. Ahora se conoce la sigla C-P-C-C. ¿Qué quiere decir? Contador público colegiado certificado. ¿Qué significa? Existe una ley donde, primeramente, ha salido para los señores contadores y también para las diferentes profesiones, de que el contador o el profesional tiene que estar completamente capacitado, actualizado en las normas que son de su competencia. Y cada cuatro años deben de certificarse a través de un examen que llega a través de un balotario de la central de Lima o adjuntando certificados de capacitaciones en la rama. De tal manera que ellos les dan una nueva acreditación que les dura cuatro años. Como reitero, hay colegas que ya están certificados y también ya se han recertificado, porque ya han cumplido ya los cuatro años y existe la recertificación para aquellos que están cumpliendo. Y aquellos que recién, por ejemplo, se han colegiado y quieran certificarse, tienen que ser a través de un examen que anualmente se realizan tres o cuatro veces al año. Si no está certificado, ¿no puedes ejercer? No tanto así, sino que ya las instituciones deben tomar en cuenta para tomar el personal para que estén certificados y significa que están actualizados en la rama que les corresponde.